Te traje un gaitón Te traje un gaitón Porque el alma lo exigía Y en esta melodía Lleva la expresión más pura El cantar que le va Soración a las alturas Te traje un gaitón Te traje un gaitón Al cantarte a vos San Antonio y San Andrés Se unieron ya somos tres Que te ofrendan con la voz Entonces San Juan de Dios Se vino con San Martín De ser celeste con fin Pa' hacernos corolosos Te traje un gaitón Igual que en el sol lo hacía Te traje un gaitón Porque el alma lo exigía Y en esta melodía Lleva la expresión más pura El cantar que le va Soración a las alturas Te traje un gaitón Te traje un gaitón En el cielo está de seguro Aquel negrito Cantando con San Benito El dolor chiquinquira Se que el cuatro marcará Por vos las notas gloriosas De gaitones que cual rosa El gaitero te dará Te traje un gaitón Igual que en el sol lo hacía Te traje un gaitón Porque el alma lo exigía Y en esta melodía Lleva la expresión más pura El cantar que le va Soración a las alturas Te traje un gaitón Te traje un gaitón En este gaitón No me basta la guitarra Y es con cuero que se amarra Esta bella tradición Que al hacer la invocación Trajo su curro San Carlos Y vos podés contemplar Los santos y pueblo en acción Te traje un gaitón Igual que en el sol lo hacía Te traje un gaitón Porque el alma lo exigía Y en esta melodía Lleva la expresión más pura El cantar que le va Soración a las alturas Te traje un gaitón Te traje un gaitón Te traje un gaitón